No mientas, ¿eh? No mientas. Estas manos no son de tráfego. Te digo algo, yo aspiro. Yo no tráfego. Ah, bueno, ok. Bueno, aquí les muestro. Seguramente recibieron esto de que Santa Claus se los trajo, pues ayuden, coperen en casa. Todos los niños odiándome ahorita. Oigan, están a punto de conocer a la dinosauria. Sí, dinosauria. Más romántica y sexy del mundo. Écheles agua. En la calle, pues. Yo voy a mostrarles una broma que pueden hacerle a la próxima persona que cumpla años. Pongan el video, por favor. Muchísimo más joven nos vamos a ver. Con una piel más luminosa, de menor edad. Y es que con Royal Care le dicen adiós a las terribles manchas porque va a aclarar un 95. El escenario del 90's Pop Tour es espectacular. Está bien alto. Hay plataformas, ascienden, descienden. Es una pasarela. Quiero que vean el de Beto Cuevas, por favor. Es igual. Voy a hacer un Beto Cuevas. Ahí quédate, Río. Desapareció. Si hay un atleta. Yo que soy un experto en caídas, es el reflejo de estoy en, iba así y me caigo. Aquí no pasó nada. Solo quiero decirle que en esta ocasión, en el remate, no se... ¿Puedo ya? ¿Estáis dado? Sí. Pero no, acuérdate que dije. ¡Vamos, Aria! ¡Vamos, Aria! No se puede, no se puede, no, qué bárbaro. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, que no estamos todos. ¡Súbanse, súbanse! ¡Vá, vá, vá. ¡Ay, Dios mío! Pero espérate, no estamos como nosotros. Estás muy arriba. Israel ya está tomando, vean, nada más le pusieron música y vean a listra. ¡Una, dos, tres! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Dale, dale, Dani! ¡Dale! ¡Vuelve, Dani! ¡Vuelve, Dani! ¡Vuelve, Dani, mi hija! ¡Ah! ¡Llegó! Estoy agotada. Se los comunicaré. No te extrañaré, quédate con él. Que le vaya bien, que le vaya bien, que él vaya bien. Tú que más visión. ¡Eso, eso, eso! ¡Estre, esstre, esstre! ¡Estre, esstre! ¡Estre! ¡Estre, esstre! ¡Estre! 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 ¡Qué rico postre! Recuerden que todas las recetas del reto las pueden encontrar en recetasnesnesle.com.mx. No se pierdan el delicioso postre que hizo Exatlón. ¡Ay, ay, 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 ay! Teníamos presupuesto para la CISPATO ¿Estás listo, Tania Rín? Pues mira, lista, lista lo que se dice lista Ya hiciste un split Ya calenté Por poco pierde la vida ahí en el split La gente que hizo la I me odia, me quiere fuera del programa pero no se les va a hacer, muchachos No puedes Creo que eso sí funciona Ahí está, ahí está ya Ahí está Vamos, Tania Vamos a contar Una, dos, tres Ay, se cayó la I antes Ahí va Gracias, Erch No respiren Ok Una Ahora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver repeticiones o ya vamos directo al aplausómetro Yo Y hacia lo que fuera Y ahora ya soy como más precavida y soy más temeraria para todos porque ya tengo una criatura Tenerife Que nos tome Ricardo Cazares Ricardo Cazares Y el tánil Mío Qué fuerte Cazares ¿Piedra la fe? Piedra